Os presentamos la camada de Mía y de Kao. Nacieron el día 17 de abril. Son 10 en total, 4 machos y 6 hembras. Mía los está criando perfectamente. Están todos gorditos y van evolucionando muy bien. Es una camada muy homogénea en cuanto a tamaño. Son muy tranquilos, se van turnando poco a poco para comer y se ve que están bien saciados porque duermen, comen, duermen, comen y dan muy poca lata. Próximamente haremos otro. Cuando ya estén un poco más creciditos para que podamos ver la evolución. Hasta pronto.